Hola amigos de Ahora Tabasco, yo soy Fanny Mayo y en esta cápsula les voy a enseñar cómo podemos hacer una decoración súper fácil y rápida y también muy lucidora para los regalos de nuestros intercambios en estas fiestas decembrinas. Para elaborar esta linda bolsita lo único que necesitamos es unas colgatinas que tengan un huequito para que podamos poner el hilo que también yo elegí este hilo que ya está decorado y unas pegatinas. Es todo lo que necesitamos, solo lo que sí necesitas es suficientes colgatinas para que tengas de dónde elegir para hacer el diseño. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar varias colgatinas para armar la decoración de esta bolsita. Lo único que necesitas son varios elementos, yo en este caso elegí tres, un tag liso, una colgatina que tiene espacio para que yo ponga para quién va el regalo y elegí esta también que tiene como un carrito. Entonces lo único que tenemos que hacer es ponerlas juntas, seleccionamos un pedacito de hilo que sea una parte generosa, o sea no un pedacito tan chiquito y lo voy a poner de esta forma para pasarlo por todas las colgatinas y que me queden juntas. Una vez que ya lo tengo todas, lo primero que tengo que hacer es pasarlo así de este lado y esta parte de acá la voy a amarrar justo aquí, entonces lo voy a correr para que me quede de esta forma. así. Ya que lo tengo todo colgado voy a hacer un moñito procurando que me quede centrado el moño en medio de los huequitos de las colgatinas y que me quede así. Lo bonito de este diseño es que te queden todas las colgatinas así como despeinaditas y lo único que voy a hacer para decorar esta parte es ponerle esta frase de Merry Christmas, no importa en este caso que se salga del espacio de la bolsita porque se ve lindo que tenga así como algo salida. Entonces lo voy a pegar con pegamento y lo voy a poner de este lado procurando que se alcance a ver también con la con la colgatina y ya nada más espero que se pegue y listo. Espero que les haya gustado esta idea de decoración súper fácil y rápida para sus regalitos del intercambio y bueno me pueden buscar en Instagram o en Facebook estoy como arroba alegre ideas. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!